Actor de TVN desmintió romance con Kel Calderón esto luego que en el Muy Buenos Días, lo dieron por sentado. Tras su ruptura con Pangal Andrade, Kel Calderón no se ha visto involucrada en algún tipo de nuevo romance. Hasta ahora, según reveló el periodista de Muy Buenos Días, Hugo Valencia, la hija de Raquel Argandoña inició un acercamiento con el actor de TVN Matías Asler. Al cabo de unos minutos se pusieron a bailar reggaetón, apretado, hasta abajo. Cuando la música baja y se pone melosa, Matías Asler se comienza a acercar a Kel Calderón y se besaron, solo evidenció lo que mis ojos vieron. No quiero decir que ellos tengan una relación. Ambos están solteros pero me parece maravilloso si es que ese fue el inicio de un romance, sostuvo. No obstante, estos dichos fueron desmentidos con firmeza por el intérprete del canal estatal. A través de su Twitter salió a responder, periodistas de baja calidad y mentirosos como Hugo Valencia no debiesen trabajar en el Canal Nacional, lanzó.